Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor De un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Hoy ya soy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Hoy que somos templo El Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Haya un dulce canto Con el cual podemos Haya un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Hoy ya soy amado Un grano de arena Un grano de arena Sonido de arena Donde habita el Santo Espíritu De Dios ¡Oh, oh, oh, oh!